En Estados Unidos al menos 13 personas murieron tras el paso de varios tornados. Los equipos de rescate buscan a pobladores atrapados en decenas de casas. 14 personas muertas, decenas de heridos y varias viviendas destrozadas. Es el saldo del nuevo temporal de tornados que vive en 5 ciudades de Estados Unidos. Fueron 6 tornados los que pasaron por las regiones de Missouri, Oklahoma, Arkansas, Illinois y Kansas. Equipos de rescate buscan entre los escondros a 30 personas que se encuentran desaparecidas. Miles de familias se quedan sin servicio líquido debido al fuerte fenómeno. El servicio meteorológico de Estados Unidos informó que 6 estados de la nación en el centro, oeste y sur están bajo amenazas de fuertes tormentas, acompañado de lluvias, granizos y alerta por tornados.